Cuando se está hablando de que 1.500 chavales van a quedar a ese desempleado, yo no lo voy a decir así, porque yo puedo ir a conseguir otro trabajo. Mis manos no están amarradas, pero la manera como el gobierno está orquestando esto, le estamos diciendo no al gobierno, porque esto es algo país. Nosotros no vinieron a ofrecer plata, bien bien podíamos aceptarlo, pero todos ustedes hubieran dicho esos limonechos corruptos, vendidos, cochinos, vendieron a la patria. Más el único pecado es decirle no, sentémonos y analicemos todo lo que ha estado adquirido por todos estos 40 o 50 años, modernicémoslo y para que todo quede a mano de costarricenses. Porque en las redes sociales ha circulado de que ahora sí vagabundos, lo van a echar, vean, toda la lucha que nosotros hemos dado es porque los gobiernos no le han traído nada ni vos. Aquí en los muelles uno sabe a la hora que entra, pero no sabe a la hora que se va. Ese sistema de descarga es prohibido en el mundo, más en Costa Rica lo hacen. ¿Por qué? Porque tenemos que tener maquinaria sofisticada, especializada. Entonces, cuando todo el mundo está durmiendo, los estimadores arriesgándose la vida encima de los conteniones, y esos contenidos de más de 40, 50 toneladas, bailando solo en la cabeza del rey mundo de todo el mundo. Hemos visto compañeros morirse aquí en los muelles, dan la sangre por Costa Rica, más cuando el gobierno venda su producto, ¿qué es lo que dicen? Lo primero que dicen son incentivos. Vean la convención colectiva, para que todo el mundo tenga un concepto negativo, no se vale. En el momento que los gobiernos firmaron contratos o con medios, ya sea OIT, con la AIA, con todos los organismos internacionales, le están diciendo a esos sectores que aceptamos las condiciones que vamos a adquirir con ustedes. Y esas cosas que aceptan es para que los trabajadores estén bien. Porque si se hace un estudio socioeconómico, los puertos están mal pagados. Hay trabajadores que entran y tienen que chobar este barco, chobar el 8, chobar, para adquirir un poco más de ingresos. Pero el fondo de esta situación es para que ustedes vean. Toda la ilegalidad que el gobierno está orquestando, y los que desconocen, tienen un mal concepto. Un barco especializado de contenedores, y le dan la solución a la APM en términos. Ustedes ven la campaña que han hecho, es terrible en este momento. Lo que tenemos aquí es bellísimo, y es grandísimo, y es súper eficiente. Nunca se ha quedado botado un contenedor, una paleta de banano, una caja de banano, nunca se ha quedado, porque no lo podemos atender. Los puertos que tenemos son autosuficientes para atender la carga nacional. El 80, casi el 90% de la carga que se mueve en Costa Rica, por esos puertos y aquellos. No tiene sentido que la presidenta diga que estamos peor que Bolivia, por ejemplo, que Limar tiene. O sea, esas son barbaridades que uno dice, ¿cómo pueden decir semejante cosa? Si ustedes hablan con los exportadores, los exportadores tienen una versión totalmente distinta de esto. Ellos son conscientes de que esto es súper eficiente. O sea, aquí ya realmente no le podemos pedir más a lo que tenemos. O sea, podríamos o necesitamos modernizar esto, o sea, meterle más equipos, o sea, hacer más puestos de atraque para poder atender la carga de aquí a 30 años. Pero la carga que hoy se mueve en Costa Rica la movemos nosotros solos perfectamente. Si invertimos un poquito más, como hacer un puerto de atraque más en Mojín, hacer una terminal de contenedores como esta en Mojín, con grúas y todo eso, estamos en capacidad de atender la carga nacional por 30 años o más. Eso lo dicen los exportadores, no lo dice Sintra Hap, para que quede claro. Pueden hablar con Juan Francisco Montialegro, por ejemplo, que es su presidente honorario ahí de la Cámara de Exportadores. Lo que queremos demostrar es que Costa Rica no necesita dar en concesión el negocio portuario. Con hacer una pequeña inversión en lo que tenemos ya, podemos hacerse autosuficientes para el país. Si quieren hacer un negocio de transbordo y todas esas otras cosas, pues bienvenido sea, que lo hagan con nuestras empresas, con la misma PBT, pero no para la carga nacional, que somos autosuficientes. Si le dan este negocio a una empresa nacional, se jode todo el mundo, no solo Jandeva y Limón, se joden también todas las empresas privadas, hasta otras transnacionales que hacen el gran negocio en Costa Rica de producir y exportar. Primero, lo que importamos nos va a costar más caro a todos, y lo que exportamos no va a tener capacidad de competencia afuera, como la tiene hoy. Y podría ser mejor si nos modernizan. Yo solamente quería decirles eso. O sea, lo que tenemos realmente es maravilloso, es esplendoroso. Estas dos grúas, esta tiene 30 años, ya esta está en desuso, estamos tratando de ver si se puede reparar para darle un poquito más. Aquí ella tiene cerca de 10 años, y es la que sí se está usando normalmente. Necesitamos por lo menos una grúa más en Limón, necesitamos por lo menos dos grúas en Modín, necesitamos más equipo para movilizarse, la verdad, internamente. Casi toda la carga que llega, como no tenemos espacios de patios, a como bajan del barco, salen de una vez directamente a todos los precios que vieron allá afuera. Por eso es que somos eficientes, porque tenemos la facilidad de que la empresa privada, junto con el sector público, hizo un híbrido interesante de trabajo, que ha funcionado por más de 40 años. ¡Atener los puertos! ¡Viva la lucha! ¡Viva la churito! ¡Viva la churito!